¿Te vas a reponer Andrés? No sé siquiera, no sé siquiera, no sé siquiera. Cerca el final de la última leyenda del cine mexicano, la salud del actor se ha deteriorado. Andrés García nuevamente estuvo preocupando a su público, luego de haber subido un video a su canal de YouTube, en el que justamente se ve muy débil en una cama y con una sutura en la cabeza. Como es una tradición cada semana, Andrés García estuvo subiendo un nuevo video a su canal de YouTube, pero en esta ocasión estuvo haciéndole una advertencia a todos sus seguidores, ya que en el título de dicho video estuvo colocando una llamativa leyenda que decía que se acercaba al final de la última leyenda del cine mexicano. Todo esto con relación a que su salud continúa desmejorando, pero fue justamente en la descripción de ese video donde ese famoso histrión le comentaba a todos sus suscriptores que seguía sintiéndose algo débil y muy decaído, motivo por el cual se había caído y justamente se había abierto la frente. Yo no sabía lo que estaba pasando, yo creí que me estaba un puto dormido. Pero además a través de una serie de imágenes, él estuvo explicándole a sus seguidores que no es la primera vez que le ocurre este tipo de accidente. Llama la atención que en este video se escucha la voz de Margarita, quien es aún su esposa, la cual estuvo asegurando que este famoso actor presenta todos los síntomas relacionados a una enfermedad en el hígado, enfermedad que además ella asegura, él se niega a aceptar. Tiene que estar consciente que tiene, si ya le leí dos veces hoy los síntomas. Y debido a esta reciente caída, el actor tuvo que recibir dos puntadas en su frente. Esperamos que salgamos gracias al Dr. Chava, adelante todo esto. Y mientras su médico lo estaba revisando, vimos entonces como este famoso actor estuvo resaltando que esperaba que este no fuese su último video, pero prefería advertirle a sus seguidores sobre su actual estado de salud. Ojalá no estemos asistiendo la última aparición. Sin embargo también se aprecia en el video cuando el médico le asegura a Andrés García que esto se trataba de solamente un raspón. Y le destacaba también al actor que él podía hacerle frente a este tipo de accidentes, principalmente con una buena alimentación, algo que precisamente le ayudaría a lidiar con su debilidad. Sin embargo este conocido galán estuvo resaltando que en cualquier momento podía desmayarse. Todo esto a causa de la gran debilidad que justamente él siente. Además también durante la plática que estuvo sosteniendo con Margarita, él estuvo destacando cuál sería su último deseo cuando parta de este plano, asegurando que quiere que su cuerpo se convierta en cenizas, en una lancha dentro del mar. Confusión, somnolencia y dificultad en el habla. Hay que destacar además que no es la primera vez que Andrés García vive un accidente de este tipo. Pues de hecho el famoso histrión de 81 años de edad, el pasado mes de mayo, estuvo mostrando que en su espalda tenía un gran moretón, mismo que también se le había generado a causa de una caída que justamente ocurrió porque le falló una de sus rodillas. Pero además también había comentado sobre otro accidente que había tenido antes de ese. mismo que había ocurrido en unas escaleras donde él se había resbalado. Quiero saber qué opinan ustedes al respecto así que vayan dejándome sus comentarios y recuerden que si les gustó este video pueden dejarme su like, suscribirse a nuestro canal y ubicarnos también en Facebook. Nos vemos en la próxima ocasión.